Todos los ingresos que reciba este video durante un año completo se los voy a regalar a mis suscriptores Anoche que llegaron a 25 mil suscriptores me puse a pensar que es lo que iba a hacer para conmemorar esta fecha tan especial Y es que se me ocurrió hacer algo que ni siquiera el mismísimo Mr. Beast se le ha ocurrido hacer Y es que como lo escuchaste al inicio del video, todos los ingresos que se junten en este video Durante un año entero se los voy a regalar a uno de mis suscriptores Que es lo que tienes que hacer para participar, primero estar suscrito al canal, obviamente Segundo, darle like al video, tercero dejar un comentario, un solo comentario para evitar spam y cosas así Y por ultimo tienes que ver el video, 1, 2, 3, 5, 15 mil veces, las veces que sean necesarias Porque mientras mas vistas, mas ingresos y mientras mas ingresos mas grande va a ser el premio al final del año Así que imaginémonos un numero fantasioso como 20 millones, no serian 20 mil dolares Pero mas de 10 mil si serian porque es como un estandar No es exactamente que Youtube nos pague un dolar por cada mil vistas Y es que Youtube te juega con eso de que no siempre hay anuncios y cosas así Y los videos cortos y un montón de tonterias Pero aun así seria una buena cantidad Es un numero fantasioso pero estoy seguro que en un año si se llega Originalmente para este especial tenia pensado regalar una computadora Pero el unico problema es que si regalaba una computadora El premio solamente iba a ser apto para Mexico Asi que decidia hacer esto para que sea apto para toda America Latina Y que debes de tener para participar aparte de los pasos que ya te mencione Bueno pues simplemente tienes que tener Paypal Y una tarjeta de debito vinculada a eso Pero no te preocupes si no los tienes Tienes 365 dias para hacer eso antes del premio Y ustedes se van a preguntar como vamos a saber la cantidad de ingresos que lleva este video Bueno mes con mes en la pestaña comunidad del canal Voy a publicar una imagen con los ingresos estimados Que lleve el video acumulado durante todo el mes Enero, febrero, marzo y asi hasta que le demos la vuelta al año Con eso ustedes van a tener mas o menos la idea de cuanto es lo que lleva generado Si lo se se que a mi me pagan mes con mes Pero ese dinero lo voy a guardar Lo voy a separar especialmente del cochinito Y una vez que llegue la fecha Vamos a romper el cochinito Y luego vamos a sortear toda esa cantidad acumulada a lo largo del año Y bueno que esperas nene A recargar el video una, otra, otra, otra y otra vez Hasta que lleguemos a una cantidad de vistas elevada Para tener el mejor premio al final del año Ya ha pasado mas de un año desde que me hackearon el canal En aquel momento pensé haber perdido todo Todo el trabajo, todos los videos y todo el progreso lo pensé perdido Mucha gente me siguió apoyando Y cuando lo recuperamos fue quizás para mi el momento mas hermoso y emotivo que he tenido jamas Pude ver los comentarios de alegría, de emoción Los mensajes de ánimo, de apoyo y de impulso Y este especial es la manera en la que yo les doy las gracias a todos ustedes Por el apoyo que me han brindado a pesar de las circunstancias y el tiempo Este especial es la manera de darle las gracias a todos ustedes por todo el apoyo Por todo el tiempo Y por estar conmigo a pesar de todos los problemas y circunstancias que han pasado a lo largo del canal Desde el hackeo, hasta el tiempo de perdida de suscriptores Hasta todo, de todo Todo esto es mi manera de agradecerlo Y la manera de agradecerlo era en el especial, mas especial del canal El que tiene el numero 95 en el Yo se que estamos a 5000 de llegar al 100000 Y que el boton de plata, que esto va a ser una fiesta Pero como ya tenemos todo pues calculado para este especial Lo tenemos ya todo programado para este especial Tenía que hacerse algo distinto Algo que fuera un regalo de mi para ustedes Ya que ese apoyo lo veo como un regalo de ustedes para mi Y esto quería serlo a lo grande Así que esperemos que este video le vaya bien Y que el sorteo de los 95000 suscriptores Sea bastante bueno para que podamos hacer otros en un futuro Y yo me despido nenes soy Dumaquero95 No sin antes decirles como siempre Que cada nuevo video es una nueva aventura Y yo los veo en la siguiente Esta es la parte en la que ya te pones a recargar el video Para empezar a hacer todo Si no entendiste algo Repite los pasos Y ya Que esperas Vamos Recarga el video Si Ya Bien Si bien Bien La 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 Mamma mia A ver Que es esto What the fuck What the fuck Mi cerebro Mamma mia ¿Sigues aquí? Tenías que estar recargando ya el video No hay nada más que ver Ya te expliqué todo lo que tienes que hacer Y si no entendiste algo Vuelvelo a ver y ya estarás haciendo El paso 4 ¿Si? Adelante ¿Qué esperas? Tengo que ser siempre el mejor Mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es Entrenarlos mi ideal Siguen aquí Bien No sé por qué siguen aquí Pero ya deberían de estar recargando la página No hay nada que ver aquí Y mi Charizard Mi Charizard Vayan a recargar el video ya ¿Ok? Vayan Bueno se me fue el Charizard Pero al menos conseguí un Eevee Mirenlo Es hermoso Admirenlo Ya que siguen aquí Y no han recargado la página Y no sé por qué no han recargado el video Si les dije que ya lo hicieran Así que Adelante Vayan A recargar el video Ya Siendo honestos Para este punto Se me acabó totalmente Las ideas de relleno Para el video Así que Lo único que me queda Por recordarles Es que utilicen El código de Macaron En la tienda del Fortnite Y en Epic Store Para que Me apoyen también Por esa parte Recuerden que Yo saludo A cada persona Que utilice el código creador Y me etiquete En Twitter Mostrándome Que utilizo el código Va a recibir su saludo Y va a aparecer En el video Vaya creí que este comercial Iba a durar un poco más Bueno como sea Síganme en Instagram En Twitter Y en TikTok Están apareciendo ahorita Las redes en pantalla Y bueno creo que con esto Ahora sí De fondo el cerrito bailarín Ya llegamos a 8 minutos Mmm Sí Creo que Creo que sí Bueno Ahora sí Adelante los criaditos Oye ¿Ya es mi turno De salir en el video? ¿Qué? Suscríbete Te hablo a ti No te hagas güey Suscríbete Y dale al botón De like también Suscríbete Te hablo a ti No te hagas güey Suscríbete Y dale al botón De like también